Hola chicas, bienvenidas a Periodismo Belleza y en este video les voy a mostrar algunos modelos de uñas para que ustedes se puedan inspirar y hacer un cambio en su manicure o ya sea también en su pedicure. Son diseños muy lindos y muy elegantes también que encontré en toda la web, así que no olviden ustedes comentar más abajo cuál les gusta más y si tienen alguna sugerencia de video también la pueden comentar. Suscríbete para más videos como estos de belleza, estilo, moda y salud. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas fueron todas las imágenes No olvides compartir en todas las redes sociales Con quienes creas que sea de ayuda o de utilidad Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!